¿Qué es el Instituto de la Niñez y Adolescencia? Los reclamos que se hacen es por el COVID que está pasando mundialmente y por la falta de respuesta de la titular de la cartera de acá de minoridad. No tenemos ninguna clase de respuesta, no tenemos apareamiento de ellas para los trabajadores. Esto está en la nada. Por eso ocurrió lo que ocurrió. No tienen arma fuerte, muertes en noves. Esto está cada vez peor. ¿Cuántos contagiados hay? ¿Hay más de 50? Hay, sí, 50, 60, ponerle a todo trabajo. Pero son contagios que pueden llegar a perder la vida ser humano. Y además se contagian los chicos de adentro y se arman lo que se armó en el arma fuerte. Mirá, los chicos por ahí están bien, cuidado, porque están alojados ahí. Pero sí, puede traer el mismo empleado que sale afuera y entra, puede traer las irregularidades esas de la pandemia. No hay ninguna duda de eso. ¿Vamos a seguir acá cortando? Vamos a seguir cortando para que nos den una respuesta a la previa. Eva Esprela, la secretaria de Niñez y Adolescencia. Gracias.